muy buenas a todos bienvenidos al canal hoy les traemos una nueva entrega de omerta city of gangster vamos a continuar la historia donde la habíamos dejado intentando echar a corsini del distrito hay que ver lo que se resiste el ioputa pero prácticamente ya tenemos los 100 con lo cual creo que ya consigo los 100 me imagino que habrá que luchar y nos pasamos al escenario pero tengo dos en prisión y mucha gente herida lo bueno es que la clínica me quitará las heridas pero dos personas en prisión es una jodienda es una puta jodienda y esto no poder utilizarlo para que la gente salga de la cárcel ahora pone relaciones neutrales porque antes ponía frías dinero negro basado en el temor que inspiro que tengo 100 acto de beneficencia mejoro las relaciones con el político alguien ha llamado al médico y poder darle a esto salir de la cárcel lo que yo no entiendo es porque antes ponía el político frío es porque quizá al destruir las pruebas parece una persona buena honrada y el político se fía de mí pero los políticos son una mafia me tendría que ver bien siempre porque somos colegas vale bueno quizás que una es la posición yo soy quizá el pp y él es el psoe vale bueno está claro porque soy el jefe pues pues ya está bien 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 vamos a ver me quedo sin limpio pero tendría tres mil trescientos setenta y cinco necesito blanquear dinero nada de preguntas nada de respuestas vale sí sí porque lo hago las manos porque cuando esto llega a cinco estrellas creo que los investigadores me piden dos mil o por ahí y tendremos tres mil bueno gastaré dinero vale pero qué decir seguro que tengo dos mil para pagar y de hecho con la pasta un contable pero es que me cuesta mil me quedo casi a cero destilería vale listo para la acción vale 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 pues ya con el político saco a la gente de la cárcel y con la clínica me curo la gente y ya está estoy perdiendo influencia en el 94 antes no qué ha pasado está claro porque soy el jefe bueno es soldado busco vender algunas armas que el bueno del tío sam nunca echará de menos tengo mil cosas que hacer vale y y y es barato es soldado escucha manos a la obra feliz con la pelota y juego o lárgate bueno bien bien vale ya no hay que hacer más pagos con el negro ese del abriguillo forrado vale a ver que los tengo todos ocupados que se libren que se liberen una estrella de presión policial ya no hay brindemos por bien salir de la cárcel utilice la influencia política para sacar de la cárcel a todos tus secuaces después no podrás utilizar los servicios del político alguien ha llamado al médico pero me da igual tío si es que tengo un don natural vale más 25 de eficiencia y ala hacer alcohol y ya que estamos haciendo negocios que te parece añadir al pedido unas cuantas armas del viejo tío sam bueno es barato ahora pone 98 la influencia que sube también con la sube con el aprecio el trabajo me despierta las vicentos que irriso fue indultado como en españa porque en españa el indulto una vergüenza el gobierno te puede indultar por cualquier delito y te puede indultar a cualquier persona o sea se es que es perfecto es perfecto para la corrupción y para liberar de la cárcel a gente condenada en firme y pp y psoe todos los años están liberando a gente de la cárcel con los indultos vale bueno está claro porque soy el jefe sólo me quedan dos estos 2500 la banda de corsini ha hecho donaciones muy generosas a la fundación benéfica del sheriff para que nos mantengamos al margen de sus negocios pero eso por un buen precio podría cambiar me da más 20 pero si mal no recuerdo volante los trabajos momentito dinero blanquear pasta de 500 me da 750 parece que he tropezado con un pequeño obstáculo recuerda que esta rosa tiene espinas y blanquear pasta si salón amigo hora de ensuciarse las manos vale y me suena a mí que aquí había algo que daba influencia atacar 30 barriles de cerveza coger más 5 aunque aumenta la presión policial pero ya tendríamos los 100 bueno me espero a que la gente se cubre que sólo quedan 2 vale y ya está me falta un coche bueno ya es que da igual tío ya da igual ya da igual compra 4 mis socios de alguien ha llamado al médico licor compra 20 vende 5 que es barato a uno de mis clientes que se pasó un rato por aquí se le escapó cierta información volando jefe y cerveza compra 20 tenemos 0 todo ha ido tan plácidamente estupendo vale tenemos mil de dinero negro eh hay que conseguir pasta por si esto llega a 5 aunque no creo que quiero decir antes me paso yo esto pienso yo antes de que eso llegue a 5 vale me faltan sólo 2 vamos 2 cúrese y venimos aquí a coger los sobornos de corsini aunque podría hacerlo ya no dándole al tic vale en marcha ala tira para adelante brindemos por ello y ya y ya y ya mil me da 1500 parece que he tropezado con un pequeño obstáculo no te dejes engañar por mi aspecto que siempre es un buen negocio tío el tío este porque le presta y siempre te lo devuelve a veces tarda un poquito más pero siempre te lo devuelve podríamos atacar aquí pero es que sube la presión policial creo que no merece la pena y aquí hacer un abogado pero es que eran 1700 y pico no? ah bueno antes hay que comprar las armas las armas las armas que no me acordaba yo de ellas las armas las armas las armas 200 por 500 eh colega hora de ensuciarse las manos eh soldado estoy un tanto oxidado pero lo haré que he de comprar las armas que hay por aquí que aparte hay una única a mi no se me trata como a Elena de Troya vale ya ahora el otro el JJ irá pagando aquí irá pareciendo dinerico dos estrellas de presión policial licor últimamente no me encuentro recuerda que esta rosa tiene espinas no hay que darle a esto hay que acordarse no darle no se si comprar el abogado pero me faltarían 1000 de blanco vale y aquí no sale Kisley quitando estrellitas 500 de limpio por 1200 de negro necesito blanquear dinero no hace falta que lo digas dos veces si 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 quiero pasta tío quiero pasta que viene muy bien ya pasamos del abogado vale me da mucha pena pero es que no se puede bueno lo compro porque es barato cariño ya me encuentro mucho mejor gracias los dineros no me cuentes tu vida a mi hija vale armas de fuego licorcito y cerveza a ver si dos se cura es que las armas son caras eh las armas son muy caras esta cuesta 600 más luego el soborno que son 500 a veces lo pido demasiado duramente bueno coño estoy tonto voy a sobornar al policía cuando esto llegue a 5 estrellas pues pido un favor a la policía buen trabajo eh jefe estoy apoyardado vale y esto leo el banquero es el principal recaudador y cobrador de extorsiones de Corsini sobornar me da más 10 o atacar no nunca en mi vida he faltado a mi deber a ver blanquear pasta bueno dinero trae aquí tu dinero lo lavamos y lo secamos justo como a ti te gusta como a mi me gusta algo por lo que merece la pena acabar en el infierno compra 5 está cabreado venga te pago estoy deprimido no te dejes engañar por mi aspecto guay ya tenemos 26 de licor eh la destilería está ahí dando su fruto ay vamos a ahorrar pasta para comprar las armas compra 15 y me pago una mierda compramos más armas y en cuanto puedo voy a comprar el alcohol creo que Doc ya se ha curado vale creo que Doc se curó no hay quien me pare ahí comprar un arma este sí que es alcohol del bueno que así consigo para ti a ver vamos porque comprar no me deja listo para la acción vale y así es como se hace me vendría bien un tra... tres estrellas de presión policial compra 12 las cosas están mal en Nueva York no te dejes engañar por mi aspecto juego con la presión policial tío como sube si es que tengo un don natural compra la mejor escopeta que me aspen si lo entiendo mira lo que tenemos aquí bueno lo compro porque es barato siempre digo lo mismo licor compra es que da 500 pero luego me va a pedir quizá descuento así que por ahora nada porque yo no estoy para descuento vale si lo puedo evitar no voy a que este tío me rapiñe que se cree que está en el zoco de Marrakech y no estamos en Atlantic City a mi no se me trata como Elena de Troya vale mejor escopeta y me faltan donde está comprar arma en el detalle mil de negro me gusta como suena y ya creo que al comprar este arma ya si podemos pasar del escenario vale 500 de limpio por 1200 de negro necesito blanquear dinero nada de preguntas nada de respuestas ya verás que no nací ayer da pena porque cuando ya por fin reúno un dinerico bastante apañado comprar arma rifle excepcional sobornar un capo nunca descansa y si ataco el banco no hace falta que lo digas dos veces vamos a atracar el banco tío vamos a atracar el banco y hacer lo que hacen los partidos políticos tío la mafia coger el dinero del contribuyente todos tenemos una buena coartada a ver, a ver, a ver 50 almacenamiento no me hace falta bueno comprar más de fuego ya verás que no nací ayer vender alcohol que tenemos mucho alguien ha llamado al médico si me regatea voy a intentar decirle que me la pela a ver que pasa y aquí no darle va a subir la presión policial pero podremos pagar los investigadores para comprar el arma el sultán nunca en mi vida he faltado a mi deber brindemos por ello no me ha rapiñeado increíble no puede ser 250 me ha dado 400 parece que he tropezado con un pequeño obstáculo recuerda que esta rosa tiene espinas compra 20 por 660 casualmente escuché hablar deja que Doc se ocupe de esto vale y comprar arma 1500 de negro bueno ya da igual que esto llegue a 5 vale porque con los sobornos pues no pasa nada a ver tío Skix tienes que portarte bien esta vez Barcenas Doc Juliet y quizá John Koloff y va a apoyar Skix ok vale dos y escapar mataría a cualquiera por Johnny muy bien en marcha bueno Johnny creo que es Romeo vale si haré todo lo que esté en mi mano mmm ponte por aquí muy bien no me ha visto este hombre siempre como pan surbe fuego fuego mal y él por supuesto me da por supuestísimo vale ahí ya ha llegado el coloso este pues que vaya avanzando por aquí que arda todo a ver apunta bien perfecto cuánto le queda de vida vale perfecto y a Barcenas ya un toquecito lo mata y se cura bueno quizá curate exacto y ya tengo aquí otro para utilizarlo cuando me venga bien creo que va a cogerlo este porque una vez que coja la saca le dio el sprint y se pira entre lo que puede menear se me da el sprint me entienden ¿no? mmm que arda todo ponte por aquí mataría a cualquiera por Johnny ponte aquí vamos a avanzar un poquito sí mejor ser varios es que puede que aquí incluso haya dos personas vale mal mira que lo veo a ver uno dos propaga el amor no es nada personal vale pues ya vamos a retroceder hasta cerquita de la puerta porque me parece que aquí no hay nadie más muy bien en marcha si no lo habría visto yo haré todo lo que esté en mi mano a ver tú te vas a alejar necesito una copa tú te vas a acercar muy bien muy bien en marcha alerta hora de ponerse en marcha a ver a ver que arda todo necesito una copa muy bien en marcha da coge una saca y la siguiente y la siguiente te esperas un poquito te pones aquí te pones aquí te pones aquí que arda todo coge la te alejas y el spring necesito una copa necesito una copa oh no que viene por ahí pues casi me puedo quedar por aquí no hora de ponerse en marcha a ver pues sí fuego 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 o pella el marino ahí haré todo lo que esté en mi mano y tú ponte aquí muy buena y y y y mal dios a ver tú vas a curar a juliet y aquí no pasa una va a los pato kiske y tú pues dispara estos una te llegó la hora muchacho dos y tres dad creo que van a morir todos antes de que si no va a hacer falta escapar creo a ver si consiguiese ay que no puedo por haré todo lo que esté en mi mano vale vale pues ya dispara estos morir en una lluvia de balas y se acabó jiji 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 vale les he exprimido bien bien tío bien dinerico tengo que solucionar un capo nunca descansa te hacen aquí los 5 estrellas compra el arma no hace falta que lo digas dos veces brindemos por ello y ya creo que tenemos todas las armas ¿no? creo que las he comprado todas les he exprimido bien eh soldado no te dejes engañar por mi aspecto eh colega estoy un tanto oxidado pero lo haré cerveza volando jefe bueno pues JJ no ha pagado pero pagará siempre acaba pagando aunque tarda un poquillo lo hace estupendo veis pone JJ devuelto su préstamo oh ya puede avanzar aquí ¿no? a ver quién es ahora ambos sabemos que esta guerra no acabará hasta que uno de los dos reciba un disparo en la cabeza ¿cómo lo sabes tío? me da un poco de pena Dani Corsini porque yo soy un calvócrata porque soy calvo la gente calva me cae muy bien esto lo sé yo por los canales estos de los vídeos de un tío blanco hetero pero tío tú mismo estás diciendo que si no te mato yo me matas tú así que estoy cansado de tanta pelea lo único que estamos consiguiendo es poner a los polis sobre nuestra pista y perder dinero acabemos con esta lucha de una vez por todas mis hombres y yo os estaremos esperando para luchar por última vez objetivo prepárate para la lucha final en cuanto estés preparado utiliza la acción de la hora de la verdad frente al hotel Tymor y acaba con Dani Corsini pues el momento de la verdad relájate es coser y cantar porque ya aquí no hay mucho más que hacer dinero licor casualmente escuché hablar hora de ensuciarse las manos brindemos por ello no, 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 no te has equivocado ¿todo ha ido tan plácidamente? me da pena acabar con Dani Corsini es calvo los calvos molan a ver quien es ahora el pringado barrido final ataca al cuartel general Dani Corsini acaba con todos los miembros de su banda diversión algún enemigo no podrán participar en el combate Bárcenas 90%, 70%, 70%, 50% y 60% DOB tiene que ir porque cura ¿vale? y ya quizás KICK que vaya que es un 70% o bueno si es KICK porque es que esta tiene metralleta ¿vale? así que tú vas a apoyar tú vas y tú vas haré todo lo que esté en mi mano vale seis hombres Dani Corsini 210 de vida ¿eh? mmm mira que yo vería ya gente ¿eh? mmm me ha visto bueno pues toma hijoputa bien buena mamón muy bien no me ha dado to 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 a ver no lo veo aquí sí una mal Dani Corsini ¿dónde está? es este ¿no? ay ya ha llegado el coloso Dani Corsini vale pues vamos para la puerta ¿sí? Doc ahí estás quemó un poquillo pero bueno no importa ahí que arda todo y Juliet 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 mal le ha dado eso tío muy bien en marcha curate dispara dispara jude tío así me gusta avances un poquito más pero Doc ¿qué estás haciendo? quizá lo que me han hecho es que me han aterrorizado a Doc pero porque se ha movido es un bug ya ha llegado el coloso a ver tú vas a mira aquí ya le puedo golpear vale pues mira ponle debilidad bueno de hecho es que ya está muerto apunta bien invicto y para su casa y para Corsini hola que un foquecillo rico que pierde algo de vida ahí y ya está si ando me muero así que lo mejor es quizá véndate y ya está haré todo lo que esté en mi mano y tú y tú y tú Juliet 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 y este no lo veo yo estando ah mira aquí sí no tengo cobertura pero bueno vale buena mala a este no le doy así que bien se ha acostado y no ah este lo veo pues entonces a ver si ahí no llego bueno pues aquí me quedo solamente quedan tres a Corsini pero tiene tiene resistencia al daño ha perdido poquito oh un tío con rifle no no necesito una copa ponte por aquí quítate el sangrando y aquí no pasa ahora alerta bueno mmm y aquí lo veo ponle vulnerable mal mal ya ha llegado el coloso vale está aliciado mmm vale bueno cúrate muy bien en marcha y es que este aquí uff con el fuego es que no no trae cuenta venir para acá actuar ahora juliet quizá vale sí haré todo lo que esté en mi mano y ahora quizá ponte ahí no llego vente para acá venga ahí vulnerable este buscará cobertura joder de ahí me va a disparar y que falle ay vale este ya es nuestro pienso yo uy pero no puedo dispararle porque si le puedo disparar creo si calculo muy bien mi disparo ah pues no aquí le veo aunque no estoy en cobertura vale afortunado mal este casi debería de retirarse mmm ponte aquí aquí creo que no te ven me parece os manejo un poquito vale y palos pato kic que arda todo vale tú bueno ya este creo que es vulnerable ¿no? ah no es vulnerable pues entonces apunta bien le da a mi colega porque ha apuntado con las prisas lo bueno que tiene mucha vida no le he hecho mucho daño lo malo que lo malo que no sé si le he puesto vulnerable nada más que está sangrando vale pues entonces toma insensible toma 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 y sprint esto lo hago para alejarme de este que viene para acá ponte aquí no 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 está terrorizado tío ya es mío está terrorizado aquí no lo veo en ningún lado aquí no lo veo aquí tampoco aquí sí vale pues ya fuego fuego vamos cae ya bravo bien corsini has muerto jojojo solo puede haber un capo o un político en este distrito vale necesito una copa tú te vas a alejar mucho más no quiero que te maten que arda todo y tú dispara a este tío vulnerable y distraer pero no me serviría porque nada más que lo echaría más que para atrás uno así que ya está joder el del rifle me sigue van a por dos tío ay me lo tumban ese creo que va a caer yo creo que sí 88 sigue perdiendo vida muy bien en marcha aterrorizado ponte aquí y aquí creo que no te ven haré todo lo que esté en mi mano es que desde aquí no los vemos tío es una mierda están muy lejos mira este si lo veo pero creo que no llego pero si lo veo quizá pueda distraerlo vale lo distraigo hora de ponerse en marcha y así barcenas se va acercando a él se acerca para tener mejor puntería ya ha llegado le ha dado a juliet es que aquí lo malo es que este tío tiene 78 de vida ponte aquí te voy a arriesgar para dispararte para dispararla a este hombre digo yo que sí mujer es que desde aquí lo malo es que no los vemos tío es una mierda y tú y tú y tú y tú me quedo un poco al aire pero creo que va a ser lo mejor para poder atacar a ese uno vamos leche ahí el del rifle va por Doc lo va a tumbar pues bueno si vamos a jugarlo al todo por el todo ya si me lo tumba en la siguiente no importa uno fuera ya hemos alcanzado a este toma debilidad a mijo con tu rifle no va a hacer ningún daño y ya está casi muerto que lo malo es que creo que desde aquí no lo ah mira si lo veo pero le daría al otro no ponte aquí no puedo bueno pues ponte aquí y barcenas desde aquí lo ve tengo que actuar ahora pues sí apunta bien apunta bien y va a su casa así es como ruge un león búlgaro madre mía dani corsini está muerto y su banda ya no existe es algo que tenía que pasar la guerra ha complicado las cosas en atlantic city y ahora tendré que asumir las consecuencias pero lo importante es que ya nadie volverá a atreverse a plantarme cara o amenazar a mi familia ahí estamos tío los puntos sobre la i es tu familia intocable la familia vale has triunfado ah no hay no hay cinemática ir matando a gente por ahí en la calle no solo es un mal negocio sino que es malo para el negocio creo que ha llegado el momento de bajar las armas serenarnos sentarnos y tomar decisiones prácticas vale 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 aquí habrá que ver si hago esto o este aquí ya pone alto presencia policial alta un contratista militar compró las viejas fábricas de conservas de las afueras de la ciudad y las convirtió en fábricas de armas causó toda una conmoción entre los más buscados de atlantic city ahora todos los ladrones delincuentes y gángsteres quieren un trozo del pastel bueno creo que voy a hacer ya el dlc para quitarme lo de en medio vale porque creo que es opcional y puedo incluso hacerme el juego entero sin hacer esto y esta parte buena es que te da incluso un arma única y prepararnos para esto que pone presencia policial alta y va a ser complicado vale este video se han reído se han divertido pues dejen un me gusta y también pues recuerden suscribirse porque apoyan a este canal que es chiquitico y cada suscriptor cuenta bueno hasta luego y recuerden que nos vemos en los juegos vamos a ver vamos a ver